Yo no soy de la ciudad, soy del campo Y no sé por qué será, yo soy del campo Que tú dices que soy del campo, no te lo voy a negar Oye, tú eres de la ciudad, pero yo paso más pelea Yo no soy de la ciudad, soy del campo Y no sé por qué será, yo soy del campo Que de la montaña venimos para ponerte a gozar Oye, tú bailas en el casino, pero yo paso más pelea Yo no soy de la ciudad, soy del campo Y no sé por qué será, yo soy del campo Hay Dios para matar al bendón Huye, huye, que huye Juanca Mira que por allá viene Pancho Yo te juro por Dios que viene tumbando Hace la tumba al léjito al bendón Para matar al bendón Fuye, que huye Juanca Saku, hey Chí, chí, chí ledón Quítate de la vía, perico, mira que hay ahí en el tren. Música